La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció a través de redes sociales que no hay actividad eructiva en el volcán Iztaccíhuatl. Estas últimas horas se difundió el rumor de la presunta reactivación del cráter también conocido como la Mujer Dormida, la oficina expuso que analizó información suficiente para determinar que la zona está fuera de peligro. Asimismo, a través de redes sociales, Protección Civil aseguró que es imposible que esto suceda, ya que para determinar cualquier tipo de actividad se requiere observación durante semanas, incluso meses, para determinar si hay señales sísmicas en las estaciones de la red del volcán Popocatépetl. En la plataforma del Pajarito Azul, la dependencia insistió en que no fue así, no obstante, explicó que en una de las imágenes de la Mujer Dormida, se observa una luz extraña que alertó a algunas personas sobre su posible actividad. En este sentido, el destello del lado izquierdo de la instantánea es en realidad una de las luces de la estación repetidora situada en Altzomoni. Preocupada por la paranoia de quienes desconocen la información, agregó que la foto captada desde Puebla no registró la misma luz, hecho que determinó que no hay emisiones que deban alertar a la población de las zonas cercanas. Con las explicaciones anteriores, Protección Civil informó que el destello de la fotografía podría tener una explicación como un efecto óptico en la cámara de paso de Cortés, por ejemplo, y no de una posible erupción. La institución hizo de conocimiento público que a las 5 y 11 de la mañana del pasado martes, momento en que se capturó el destello, no hubo alertas en las estaciones sísmicas del famoso volcán. Un usurio de la plataforma aseguró que el Departamento de Sismología y Vulcanismo del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas de México anunció que el Iztaccíhuatl pudo presentar la pequeña explosión debido a la acumulación de gases, un evento que no se había presentado desde 1868. Finalmente, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, expuso que ninguno de los indicadores medidos en la institución revelan que haya actividad, más de 100 solo por el Popocatépetl, hizo énfasis en que trabajan con cámaras, sobrevuelos y monitoreos. ¡Gracias!